Más de 400 monos resus han vuelto a su hogar en una montaña cuyo ecosistema fue restaurado en la región autónoma de Wang Shishuang en el suroeste de China. La montaña del mono Bala recibe su nombre gracias a una enorme población de resus que vivía en la ladera, pero la pérdida de hábitat, la deforestación y la caza disminuyeron drásticamente el número de ejemplares. No fue sino hasta hace una década que los aldeanos locales liderados por Luo Kijue comenzaron a cultivar árboles y persuadir a la gente a dejar de cazar, y sus esfuerzos valieron la pena. El bosque ha recuperado terreno y con él los monos han vuelto a caza. Es por eso que ahora Luo es afectuosamente llamado rey mono. A medida que protegemos el medioambiente y el ecosistema, los monos regresan. Después desarrollamos el ecoturismo. También he liderado a otros aldeanos en la construcción de carreteras que ayudan a mejorar nuestras condiciones de vida. Con una mejor infraestructura como agua y electricidad, el turismo también crece y más gente sale de la pobreza. La montaña del mono Bala recibe a decenas de miles de turistas cada año que dejan ganancias por más de 43.000 dólares. Con información de la oficina en Guangxi, China, Noticias Xinhua.